¿Dónde está mi reembolso? ¿Por qué el IARES se demora tanto? Aquí, las razones. La temporada de impuestos de 2020 termina el 17 de mayo y los reembolsos de millones aún no llegan. Regularmente, el pago de reembolso de impuestos en declaraciones normales suele tomar 21 días. Pero en este 2021, se está tardando de seis semanas hasta más para las personas que reciben su dinero. Hay que esperar. Esto ha provocado la desesperación de cientos de ciudadanos. La vocera del IARES, Irma Treviño, explicó que este año están trabajando con más presión. Treviño dijo, el IARES tiene ahora no sólo el procesamiento de las declaraciones de impuestos, sino los pagos de estímulo. Así que hay retrasos. Y la gente tiene que ser paciente. ¡Oh! ¿Y con qué pago mis deudas? Ahora entendemos las diferentes razones por las que el IARES se demora tanto en enviar el dinero. Entendamos. Primero, en enero 30 de este año, el Servicio de Impuestos Internos declaró que todavía tenía que aún procesar 6.7 millones de declaraciones de impuestos individuales para el 2019. Analizando esto, podemos concluir que iba a tomar mucho más tiempo, ya que el procesamiento de estas declaraciones y de cualquier reembolso involucrado podría requerir una revisión adicional, tratar con correcciones y abordar algunos problemas relacionados con el robo de identidad, donde el IARES tendrá que trabajar con los contribuyentes para determinar su identidad. Esto nos lleva a la conclusión que otro problema que carga el IARES son las declaraciones de 2019, ya que aún se siguen trabajando con ellas. Sin embargo, la mayoría ya han sido procesadas. Ahora, es verdad que nadie quiere esperar un año para recibir su reembolso, el reembolso del impuesto federal sobre la renta, es decir, los cheques de sus taxes. Pero la pandemia ha empeorado la rapidez del servicio. Millones de personas se vieron afectadas por el COVID-19 y justamente este motivó a que las personas requieran su reembolso, ya que necesitaban cubrir los servicios públicos de invierno, incluso necesitaban dinero para ir al médico después de retrasar las visitas por no tener cómo pagar, ni siquiera para el copago. Otros, en cambio, se quedaron sin trabajo y esperaban este dinero de reembolso para tener un fondo extra para sobrevivir. Pues bien, pasando a febrero de este año, el IARES envió avisos a unos 260 mil contribuyentes en todo el país, en donde afirmaban que estas personas aún no habían presentado su declaración de impuestos, pertenecientes al año 2019, pero el gran problema fue que sí se presentaron puntualmente, solo que el IARES aún no los había procesado. Asimismo, el IARES ha culpado sus retrasos a la pandemia por los cierres de muchas declaraciones que quedaron en pausa. También la agencia tuvo que enviar a sus empleados a casa por el COVID-19. El IARES, al igual que muchas empresas, tuvo que ingeniárselas rápidamente para trabajar a distancia durante la pandemia. Teletrabajo. Esto desencadenó que los centros de procesamiento del IARES cerraran a principios de la pandemia en el año pasado. Y esto ocasionó que montones de papeles se quedaran sin tocar durante meses y meses en remolques, en bodegas. Por lo que el IARES reconoció que el año pasado retrasó la presentación de las declaraciones en papel como resultado de lo que se llama retrasos del procesamiento del correo postal por el COVID-19. Pero esto no solo se dio en las declaraciones en papel, también se dieron problemas electrónicos. Ahora, en este año, lo que la gente está haciendo es acceder a la página para tratar de conseguir alguna información. Pero no lo están encontrando. El IARES ha declarado que el COVID-19 continúa causando demoras en algunos servicios, incluyendo el soporte telefónico en vivo y el procesamiento de las declaraciones de impuestos presentadas en papel. La respuesta al correo de los contribuyentes y la revisión de las declaraciones de impuestos, incluso para las declaraciones presentadas electrónicamente. De igual manera, el IARES publicó en línea, estamos procesando todas las respuestas en el orden en el que recibimos, aunque estamos abriendo el correo dentro de un plazo normal. El procesamiento de estas respuestas está llevando más tiempo que lo habitual, debido a que el distanciamiento social y las restricciones de los recursos. Por otra parte, el IARES también ha encontrado a nuevos empleados, contrató nuevos, más de 65,000 personas están trabajando para todo el país pueda acceder a sus reembolsos rápidamente. Ojalá. Alrededor de 27,500 empleados del IARES se presentan en una instalación del IARES ya sea de medio tiempo o de tiempo completo. Alrededor del 40% de este grupo, 11,000 trabajadores están asignados a los centros de procesamiento y el 64% de ellos están en la oficina como un part-time, empleados a medio tiempo o de tiempo completo. Sin embargo, la paciencia que se les está acabando a miles de personas que solo han recibido largas sobre la información de su dinero. Por eso, el IARES sigue insistiendo que se utilice la plataforma para conocer el estado de su reembolso personalizado. Ahora, la mala noticia es que todavía se desconoce cuánto tiempo podrían tener que esperar muchas personas que están ávidas, necesitadas, esperando para recibir sus reembolsos de impuestos. Le voy a explicar cómo usted puede revisar el estado de su reembolso. Para esto, usted va a necesitar saber la cantidad que le dijo su preparador que va a hacer el reembolso. No después de cobrarlo, y peor, después de engañarlo. Así que ponga atención que usted debe ir a la página del irs.gov. Una vez que haya ingresado a la página del irs.gov, usted debe ver dónde dice Get Your Refund Status. Dónde dice acá Get Your Payment es su pago. Ahora, donde dice inglés o español, usted lo puede tener en inglés o en español. Aquí vemos que dice Obtenga el estado de su reembolso. Hacemos un clic y vamos a verificar el estado de mi reembolso. Vamos a decir que OK porque es solamente personalizado. Cuando usted ingresa a la página del irs, necesita el número del seguro social. Aquí vamos a ingresar el número de seguro social del contribuyente, es decir, su número. Y el estado civil de presentación. Usted puede ser casada, soltera, pero si es que tiene hijos va a ser cabeza de familia, va a ser lo que diga en la declaración de impuestos. Soltero, casado en conjunto, casado por separado, cabeza de familia o viudo calificado. Vamos a ver que usted es una persona soltero o soltera. Y el monto de su reembolso y decimos enviar. Al decirle enviar, usted va a ver el estatus de su reembolso. ¿Qué es lo que nos encontramos en este mensaje? Dice, su declaración de impuestos aún está siendo procesada. Le informaremos sobre la fecha de su reembolso tan pronto esté disponible. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si usted dijo que no había recibido los estímulos, ni el primero ni el segundo. En ese momento, si usted dijo que no, entonces el IRS toma más tiempo porque tiene que revisar, tiene que ir a los récords del año pasado para saber que realmente si usted lo recibió o no lo recibió. Ahora, si usted presenta la declaración de impuestos y dice, sí lo recibí, sí lo recibí, y siempre ha sido una declaración electrónica, ellos no tienen nada que procesar, ni nada que investigar. Ahora, también puede darse el caso de que es la primera vez que usted está haciendo su declaración de impuestos o no ha hecho en varios años. Aquí el IRS también va a demorar porque tiene que ver que la persona que está haciendo la declaración de impuestos es la persona que dice ser, porque mucha gente puede utilizar seguros sociales de personas que no están aquí en Estados Unidos, de personas, por ejemplo, que viven en otros países, o inclusive personas que han fallecido en otros países. Y esta persona tenía el seguro social e hizo una declaración en función de ese contribuyente queriendo hurtar el estímulo. Manifestó que no recibió y tampoco ha tenido ingresos. Todo esto, todos los casos son diferentes, pero esto ha dado que se haga una demora en el proceso. Si usted recibe este mensaje, tiene que esperar. No podemos decirle cuánto. Puede ser uno, dos, tres, cuatro meses hasta el que termine el año, inclusive. Llamar al IRS es tan complicado. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con mi teléfono celular. Ok. El número 1-800-829-1040. Vamos a ver qué nos responden. Para continuar en español, oprima dos. Si su reembolso de impuestos federales fue sechado o depositado entre el 22 de abril de 2020 y el 22 de julio de 2020, es posible que haya recibido un pago adicional que refleja los intereses a los que tiene derecho sobre ese reembolso. Por favor, ingresen las palabras en inglés, Refunding Interest Payment, en el cuadro de búsqueda de IRS.gov, si necesita más información. Gracias. Para preguntas sobre su pago de alivio por el impacto económico, el cual también se conoce como pago de estímulo, oprima 7. Para preguntas sobre su reembolso o para verificar el estado de su formulario 1040X, declaración enmendada de impuestos, oprima 1. Para ver... Please wait. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Vamos a ver. www.irs.gov. Eso ya lo hicimos. ...segonal E-S-T-A-N-O-L y pulsar sobre ¿Dónde está mi reembolso? Por favor, esté preparado para tomar notas sobre información importante, además de ciertos números telefónicos de respuesta. Por favor, marque el número de seguro social por el cual está llamando. Vamos a marcar el número de seguro social. Marque el número de seguro social por el cual... Ya marcamos el número de seguro social de la persona que estamos buscando. ¿Dónde está mi reembolso? En los cinco estados civiles, marque el que usted usó en su declaración de impuestos. Por favor, marque la cantidad exacta de su reembolso en dólares. Su declaración de impuestos todavía está en tramitación. Se proveerá la fecha de su reembolso cuando esté disponible. Si desea escuchar esta información otra vez, oprima el 9. Gracias por llamar al servicio de impuestos internos. ¿Dónde está mi reembolso? No hay información. La misma información que teníamos aquí en la página es la que nos han dado en el teléfono después de casi cinco minutos de estar esperando. No se puede hablar con nadie. Si usted quiere hablar con alguien, tiene que hacerlo a las siete de la mañana. A veces le dicen que es a las siete, luego le dicen a las ocho. Apenas el segundo de su horario, de su reloj de las ocho, tiene que marcar el último dígito para tratar de comunicarse. Solamente los primeros cien son favorecidos. Así que marque tempranito. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Regreso a la página inicial y dice obtenga el estado de su reembolso. Verificamos y vamos a hacer de una persona que estoy seguro de que su reembolso pudo ya haber sido recibido. Entonces, buscamos el dato. Recuerde, dice este fue aceptado últimamente. Yo soy un preparador de impuestos. Yo tengo acceso a los datos de mis clientes, a los cuales no los voy a compartir, pero la información está bien guardada. Este puede ser el de mi hermano, de mi papá. Vamos a ver qué pasó con este reembolso. Entonces, voy a ver el ingreso. Ingreso o puede ser de mi hijo. Vemos el número de seguro social. Número de seguro social o ITIN. Vamos a buscar un número ITIN en este caso. Porque a veces las personas dicen, bueno, lo que pasa es que yo tengo un ITIN y los ITIN, los 1400 para hijos, ya se están entregando. Ya se han entregado a muchos de mis clientes que me han llamado y me han dicho, Carlos, ya recibí los 1400 por cada uno de mis hijos. Aquí, el estado civil de presentación es de cabeza de familia y el reembolso en este caso era de 3525 dólares. Enviamos y vamos a ver qué nos dice. ¡Bingo! Aquí nos dan ya una muy buena noticia. Dice, el resultado del estado de su reembolso. Declaración recibida, reembolso aprobado, reembolso enviado en proceso. ¿Cuándo su reembolso de impuestos está programado para ser enviado por el correo? ¡El 5 de mayo! ¡Feliz 5 de mayo para usted! ¡Que viva México! ¡Ah! Aquí tenemos. Si no recibe su reembolso, por favor, espere hasta el 2 de junio para comunicarse con nosotros nuevamente. Hasta este momento, esas son las buenas noticias de los reembolsos. Paciencia, esperanza y fe. Eso es lo que tenemos que tener con el dinero que pronto llegará. Así es, amigas de amigos. Pronto llegará. Esa es la manera de buscar en la página o llamar al teléfono. Espero que este video sea de mucha utilidad y de esperanza para usted. Cuénteme en los comentarios si ya descubrió cómo va el proceso de su reembolso. Porque se han demorado mucho tiempo. Y cuénteme si es que ya se ha suscrito a este canal. Este canal es suyo. Es para su información. Si es que este video ha sido de utilidad, dele un me gusta. Hay personas que dicen un dedo abajo. Quisiera saber el por qué usted dice que este video puede ser inútil y no útil. Deme ese comentario que va a hacer que yo me esmere, haga mejor mi trabajo y haga de esta afición que me gusta hablar aquí en este canal para darle una información que usted puede necesitar. Y servirle de guía si es que usted está iniciando un negocio. ¡Feliz día! ¡Un abrazo! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡No se lo pierda!